Voy a cantar un espectacordio de Re menor, así que lo vamos a cantar juntos. A ver... Bien. Voy a cantar ahora una progresión de bajos y voy a hacer los grados de cada uno. La, Re, Sol, La, Re, Si, Sol, Re, La, Re. Bien. Lo pueden volver atrás si quieren, para acordárselo. Ahora voy a cantar los arpegios que corresponden a cada uno de esos bajos. O sea, en el grado. Luego lo hacen ustedes. Un, dos, tres. Re, Fa, La, La, Do, Bi, Re, Fa, La, Sol, Si, Re, La, Do, Bi, Re, Fa, La, Si, Re, Fa, Sol, Si, Re, Fa, Sol, Si, Re, Re, Fa, La, Do, Bi, Re. bien, ahora yo les marco los grados y ustedes lo van a cantar en la región 1, 2, 3 bien, ahora yo les voy a marcar el bajo y ustedes completan el arpegio Re, La, Re, So, La, Re, Si, So, Re, La, Re, bien, voy ahora a cantar o sea, voy a cantar ahora sobre voy a tocar unos sacones al banderón y voy a improvisar una melodía sobre toda esta progresión que nosotros estuvimos trabajando así que bueno, ahora voy a marcar los sacones al banderón y voy a improvisar luego lo van a hacer ustedes, así que ahí vamos ahora voy a marcar yo y lo van a hacer ustedes improvisen, vamos una vuelta más bueno estoy seguro que le salió muy bien así que bueno, nos vemos en el próximo video